Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un nuevo haul, pero es un haul diferente al que estamos acostumbrados Una página web de estas chinas que venden ropa y un poquito de todo se puso en contacto conmigo y me ofreció la oportunidad de poder coger algunas cosillas y hacer un haul para el canal Y bueno, me pareció una buena idea por el hecho de que yo por ejemplo con la página de Sim tuve un gran descubrimiento porque estaba un poco reacia a comprar en tiendas de moda chinas y tal Y bueno, Sim la verdad que fue un gran descubrimiento Llevo un montón de años comprando en Sim y me encanta Creo que a veces no he acertado con las tallas, al final es complicado también Pero que la mayoría de cosas están bien, relación calidad-precio Y de normal las tallas también suelo acertar Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer este reto, vamos a ver qué tal Y voy a hacer un haul de lo que pedí versus lo que recibí Para ver si realmente hay similitud o no En las prendas que te ponen en la web, que te hacen fotos y que parecen tan monas A cuando lo recibes en casa y te lo pruebas O bueno, a veces no hace falta ni probártelo para saber que es una auténtica No sé cómo decirlo Bueno, así que nada, os voy a enseñar todo lo que pedí Y voy a enseñaros la foto de la prenda, de cómo la vendían en la web Y cómo es en la realidad puesta O si no son cosas de ropa, pues cómo es en la realidad Así que nada, espero que os guste mucho el vídeo y vamos a empezar Bueno, lo primero de todo es este abrigo Que la web tenía una pintaza Y la verdad que lo vi súper guay, súper original Y digo, bueno, ya vamos a ver cómo llega, qué es lo que llega Y qué tal Pero bueno, todavía no lo he estrenado la verdad Lleva la etiqueta y todo puesta Y es este abrigo, a ver si os lo puedo enseñar ¿Veis? Un abrigo larguito por debajo del culete Que lleva aquí dos botones grandes Bueno, a cada lado Bolsillos que, punto a su favor, son de verdad Porque muchas veces te vienen los típicos abrigos con los bolsillos falsos Y yo odio porque un abrigo, jolín, es para abrigarse Y a mí en invierno me gusta meter las manos en los bolsillos Así que, punto a su favor La tela es bastante gordita, o sea, es abrigada La verdad que abriga bastante Y es como de tela de paño Y bueno, está bastante bien Oye, la verdad que no me ha decepcionado en cuanto a calidad de tejido y de material Pero la única pega es que es de media manga Es decir, se queda como manga tres cuartos Y es la única cosa que odio más en los abrigos o las chaquetas Que sean de manga tres cuartos Porque yo no me pongo una chaqueta o un abrigo Parenseando medio brazo O sea, quiero que me abriguen lo máximo posible Además que no me gusta nada Tener que, o sea, que se tenga que ver Como la manga de lo que lleves debajo Con el abrigo que lleves No sé, no me gusta Entonces, la única pega que le pongo a este abrigo Es la manga Lo siguiente es este mono Que bueno, aunque ya veníamos de cara a invierno Me lo pedí porque me gustó Y para tenerlo ya cuando sea primavera, verano Y la verdad que, bueno, está bastante conseguido Es este mono así de rayitas blancas y negras marinera Es de manga larga Pero manga larga larga, hasta me queda manga tres cuartos Con escote en pico cruzado Lleva luego la gomita aquí en la cintura Y luego es en short O sea, es cortito ¿Vale? Pero es de pantalón Y luego lleva dos tiras para hacer un lazo En la parte de detrás o de delante Donde prefiáis Y la verdad que bastante bien O sea, la tela es bastante buena Es finita Pero bueno, que para la época en la que te lo vas a poner Y todo O sea, que muy bien Y detalla genial también Así que Está bien Buena compra Aceptamos Aprovechando que había un montón de cosas de Navidad Y que ya se ha acercado a la época Pues le cogía a Marcos un cardigan tipo navideño Que es este de aquí A ver si lo puedo enseñar bien Está así como con renos Y estampado típico de après-ski ¿No? En azul marino y blanco Tiene el cuello así Que se dobla Y tiene varios botones aquí Y bueno, está muy guay Lo que pasa es que huele fatal O sea, lo he lavado Lo he puesto ahí al aire He echado un spray este de quita olores Y huele fatal, fatal, fatal La tela es muy gordita Está genial La calidad y todo Pero el olor es horrible O sea, horrible No sé qué voy a hacer con esto Porque no hay manera de quitar el olor Bueno Siguiendo Me cogí esta chaqueta Que esta chaqueta si quieres me encanta Es de lo que más me gusta De todo lo que pedí Es esta chaqueta Así En rojo Azul marino y blanco Súper chula No se cierra Pero bueno La manga perfecta Detalla perfecto Lleva aquí como unos flequitos De la parte de delante Y los hombros Y la verdad que queda Genial, genial, genial Me ha gustado un montón Así que esta Aprobada Luego pedí una manta De cola de sirena Que me hace un montón De ilusión Y como veis que hayan Tanta variedad de colores De tamaños De todo Ahí está para niños Me pedí esta En este color Bueno, estos colores Y bueno Luego lleva aquí la cola En color aguamarina Y se abre por aquí Y bueno La verdad que bastante bien La tela es bastante gordita Está bastante bien Y bastante acertada La calidad La he lavado Y la verdad que no se han hecho bolas Ni se ha puesto mal Ni se ha deshilachado Así que Genial Otro punto positivo De momento es que Como estoy enseñando Las cosas que me han gustado Y que tenía allá afuera Pues estamos acertando bastante Pero ahora cuando os enseñe Lo que tengo separado Una bolsa de basura Porque Solamente lo he guardado Para enseñaroslo en el vídeo Porque es horrible Pues nada Lo veréis Así que nada Lo primero es Este jersey gris Bueno este No sé A lo mejor le doy una oportunidad No sé Es un jersey gris básico Que bueno Pues yo quería un jersey gris Esta es con cuello de pico Bastante ancho Pero Luego lleva aquí Como la gomita De la cintura Pero bueno La verdad es que la calidad Ya podéis ver aquí Que se transparenta Completamente El hilo no es que sea Muy allá Luego aparte de que huele fatal Y me da Que va a pasar lo mismo Que con el cardigan de Marcos Así que Pero bueno Normalito Pero ahora vais a ver En la foto Como te lo venden En la web Luego Lo siguiente Es otro abrigo Que en la web También vais a ver Ahora la foto Que os la voy a dejar Este abrigo negro De paño Que bueno La tela no está mal Pero bueno Es que no sé Ni cómo cogerlo Para enseñarlo Queda completamente Como un saco O sea Me viene Grandísimo Los bolsillos Este es verdadero Uno que tiene aquí Como la parte del pecho Pero los de Normales No Son falsos Punto negativo Y Bueno Lleva aquí Como dos botones A cada lado La solapa Tipo Yo quería que fuera Como un tipo Blazer ¿No? Así Larga En abrigo de paño Pero vamos Que queda fatal 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 A mí no me gusta Nada Como queda Seguimos Para bingo Lo siguiente Es este Cardigan Larguito Que bueno Este a lo mejor No sé Le podemos dar Una oportunidad Pero vamos Que Es este Cardigan De rayitas En punto grueso En azul marino Gris Rojo Y blanco Y bueno Lo mismo No se cierra Con nada Lleva aquí Dos bolsillos Bastante grandes Y es bastante Larguito El punto Es grueso Pero aún Se queda abierto Así un poquito Sabéis que el punto De estas páginas Pues es regular Y bueno Es bastante grande Amplio Soversize No está mal La manga Queda Un poco manga Tres cuartos Cosa que odio Y bueno Pues a lo mejor Para estar por casa Pues no está mal ¿No? Madre mía Es que suelta pelusa Por todas partes Todo esto Y luego aparte El olor que tiene Vale Uff Esto se me ha olvidado Me pedí esta camiseta Que parecía Y me parecía ideal En la página web Súper chula En plan básica Pero muy guay Que era esta de rayas Con el cuello así Pero Ha resultado Es que ser un microtop ¿Entendéis? O sea Es una camiseta Pero un poquito corta Para Jolín como estoy Para enseñar el ombligo Vamos Entonces pues no Me gusta mucho ¿Sabes? La tela es bastante Agradable Es finita Pero muy gustosa Luego llevan la manga Que como cuerda Que a ver Que si os gustan así Tipo crop top Pues genial ¿No? Es vuestra Camiseta Pero a mí no A mí no me gusta nada Lo de enseñar el ombligo Ni en invierno Ni en verano Así que bueno Pues esta a lo mejor Para estar por casa Para limpiar O no sé No sé No sé qué haré Y ya lo último Que esto es como No sé ni Ni cómo cogerlo Porque no sé Ni cómo Funciona esto Se suponía que era negro El jersey ¿Vale? Y ahora ya vais a ver Que es como un gris Así oscuro Apagado El punto es Malísimo O sea La tela No sé No me gusta nada Lo mismo Se transparenta Absolutamente todo Aquí me veis A través del jersey El cuello Es así Como de pico Pero se cruza ¿Vale? O sea el jersey Se supone que es cruzado Y luego aquí Pues la manga normal No sé La verdad es que me parece Bastante Malucho de calidad Huele fatal Y Es que no 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 lo veo yo No le veo yo La gracia a este jersey Para como Si veían la web que era Así que No Y siguiendo con los jerseys navideños Yo también me cogí uno Claro Y este la verdad Que sí que me ha gustado Un montón Es este gris Clarito Con el reno Aquí tan bonito Y este Bueno como copitos De nieve En barro Mirad que chulo es Y la verdad Que bastante Bastante bien O sea El jersey es gordito Ni muy gordo Ni muy fino El punto es bastante bueno No huele mal O sea Lo he lavado una vez Y ya Ya huele bien El renito es así Como de pelo Y la verdad Que es muy muy gustoso Y me gusta un montón Así que Me estoy deseando Ponérmelo Ahora en estas fechas Navideñas Y luego ya Lo último que me pedí Fueron Dos pares de pendientes Y esto que vi también De navidad Pero que ha sido un poco fiasco Que me tiene unas pegatinas De copos de nieve Para pegar en la ventana Pensando que eran las típicas Pues que se quedan guays Así como con relieve Tipo jeratina Pero no Son pegatinas normales Que no si fueran las de poner Las etiquetas de los libros Pero en forma de copo de navidad Y no sé si las vais a poder apreciar Desde ahí No sé si se aprecian Pero bueno Son pegatinas De encima O sea de De tela De O sea de tela No Del material este De las etiquetas Que poníamos Para poner nuestro nombre En los libros del cole O sea Lo mismo Lo mismo Pero en forma de copito de navidad Así que No sé si lo pegaré En algún sitio Y ahora Que los tengo aquí Apartados Los dos pares de pendientes Que bueno Pues ya sabéis Son Bisutería Chatarilla Pero bueno Que no está mal Para ponernos Algún día así Concreto Entonces Estos de cactus Emplateado A ver si puedo Que me parecen súper guays Súper molones No sé si los veis ¿Ahora? Sí Son estos de cactus Que quedan muy chulos Me los voy a poner ¿Veis? Quedan muy guays Y luego me pedí estos Que me quedé con las ganas De unos de mango Que fui detrás de ellos Como una loca Pero no hubo manera ya Y bueno Estos son como una imitación Que a ver No tienen nada que ver Pero bueno No están chulos No están mal Que son estos de aquí Son como una cara De estas así De tribus No sé si lo veis bien En color oro Estas son de las más Y bueno Los pendientes no están mal Porque bueno Es que Tampoco nos pensamos Cuando vamos a Zara O a cualquier otra tienda Los pendientes que nos compramos Son mucho mejores Que estos O sea que Y bueno Quedan tal que así No sé si están chulas ¿No? O sea para Para llevarlo así De manera original Y tal O sea que no se ven No son tan 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 malos Son como ya os digo Como si los compráis En cualquier tienda De bisutería De hoy en día Que nos compramos Todas Los pendientes Bueno y esto ha sido Todo por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Que por lo menos Sería entretenido Y divertido un rato Y nada pues Contadme si ya habéis probado Alguna vez Ya compré en alguna De estas webs chinas Tipo gummies Como la que os enseño hoy O si me descubrís Alguna web Que esté guay Que merezca la pena probar Porque tienen cosas chulas Y de calidad Y bueno pues nada Dadle a like si os ha gustado No olvidéis de suscribiros Al canal Para no perderos Ningún vídeo Y de hecho os recuerdo Para los que acabáis De conocer el canal O no lo hayáis visto Hace poco que me mudé Y en el último vídeo Que os lo voy a dejar por aquí Hice el house tour Por si queréis verlo Y nada Dejadme también En los comentarios Que tal os están pareciendo Los vídeos Si tenéis en mente O os gustaría ver Algún tipo de vídeo En concreto O de alguna temática En concreto Y nada Que nos vemos En el próximo vídeo Un saludo